No, mira, yo anécdotas tristes arriba del reel, muy pocas, muy pocas porque te digo, estamos expuestos a todos, ¿no? Yo lo más triste que vi o que sentí, cuando falleció mi padre, tuve que ir a luchar a Tijuana, a hacer una gira. Nadie me obligó, pero mi responsabilidad me hizo ir. Yo dije, bueno, pues un día antes estuve con él ahí en el puerto, en Villahermosa, y me despedí de él. Le digo, me voy, regreso en dos semanas y aquí nos vemos. Al día siguiente él falleció. Llegué al gimnasio por ahí, llegué a entrenar en la mañana y en la tarde no sé por qué regresé. Y ya me dijo la señora, lo andan buscando. Le digo, ¿quién? Dice, no le han dicho. Ya cuando me dijo, no le han dicho, le digo, se murió mi papá, ¿verdad? Dice, ¿ya le dijeron? Digo, no, pero pues, como vi la expresión de ella y todo, pues. Y ya me fui a un parque a pensar. Hay un compadre, José Luis Suárez, que me habló y me dijo que me compraba el boleto para irme a Tabasco. Yo estaba aquí en la Ciudad de México. Dije que no, que iba a ver. Me fui a un parque, me puse a pensar. Dije, a mi padre le di todo en vida, todo, que disfrutara mi trabajo. Hasta cuando filmé la película con Rafael Inclán, ahí lo traje conmigo, que viera cómo se filmaba una película, la actuación de los demás compañeros, artistas. Entonces, lo llevé. Dije, él disfrutó todo de mi trabajo, le di todo lo que pude. Entonces, hoy en día, pues, la vida tiene que continuar. Y mi familia vive de mi trabajo y, pues, tengo que trabajar. Y me fui a trabajar. Ya después ya entré en pequeña depresión seis meses después, pero gracias a Dios nunca, nunca relacioné la vida privada con el trabajo. Debe haber sido la lucha más difícil entonces. O al subir al encordado, se olvidó por completo. No, mira, al subir al encordado, yo nada más, este, perdóname, padre, pues, este, por no estar contigo, por no haberte ido a ver, pero mi familia vive de mi trabajo y tengo que seguir adelante. Ve, con Dios descansa en paz y vámonos para adelante. Y te voy a platicar una anécdota que acaba de suceder hace poco, en una lucha que tuve en septiembre pasado. Acababa de fallecer mi madre. Y subí al ring, como no había público y nada, subí y me empezó a entrar ese pesimismo, que, híjole. Pero estaba yo cayendo así, metiéndome al sistema ese, cuando siento un chamarrazo por la espalda. Eso me devolvió a la realidad que a dónde estaba y qué debía Dios de hacer. El rayo de Jalisco llegó y se quitó la chamarra y me dio por la espalda. Y cosa que dije, ah, me dolió, porque es una chamarra de piel así de... Pero a través de que me dolió, le agradecí que me volviera a la realidad de dónde estaba yo. Porque nunca he dejado que el personaje se mezcle con la vida privada. Y digamos que el público ni se dio cuenta que estaba pasando por un mal momento. No, no, nunca me... Y aparte que no era público, era una función grabada para la televisión sin público. Entonces, por eso fue que me entré en ese momentito, en ese pesimismo. Pero de momento, no, yo soy una persona que no me gusta. O sea, Canek no tiene por qué subir triste ni derrotado arriba del ring. Tiene que subir con la alegría que el público está acostumbrado a verlo y darle lo mejor. No tengo por qué hacer parte de que... Causar lástima. Porque a veces el público siente nostalgia, siente lástima por uno, tristeza. Y no, yo siempre me ha gustado que el público me vea como soy y entregármele como debe de ser. Gracias. 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 Gracias.